No te pierdas hoy, el próximo episodio de Ciudad Cruel. ¿Qué tal si tiene planes como tú los has tenido hasta ahora, mamá? ¿Y si ahora es su turno de ser cruel y vengarse? Pero hijo, ¿a dónde vas tan bien vestido y arreglado? Estoy buscando trabajo, mamá. Ella está obsesionada con él. ¿Dónde está papá? ¿Eh? ¡Debería estar en la casa! Un nuevo episodio de Ciudad Cruel. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Suscríbete al canal!